¿Qué tal, amigos? Muy buenas, bienvenidos a todos, un día más a nuestro fantástico, maravilloso, siempre imaginativo y creativo a la vez, Taller de Bebidas. Bienvenidos al Taller de Bebidas, que como veis, pues nunca se queda sin adjetivos. Hoy estoy aquí, en una sala un tanto especial, probando una acústica diferente. Vamos a ver si convierto esta pequeña sala en el probatorio de brebajes para el Taller de Bebidas. No, no preguntéis, pero os podéis más o menos imaginar qué tipo de habitación es esta. En fin, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Bien, vamos a lo que vamos. Vamos a presentaros un nuevo brebaje. Hoy concretamente nos vamos a ir hasta Alemania a probar, lógicamente, uno de los productos estrella no sólo de Alemania, sino de toda Centro Europa, que es la cerveza. Vamos a probar una cerveza que, sin embargo, tampoco es del estilo alemán totalmente, puesto que vamos a probar una Session IPA, una Indian Pale Ale al estilo Session. Bueno, aquí la tengo, aquí vamos a ofrecerla, a enseñarla a la cámara. El nombre es Steam Brew. Aquí abajo lo podéis ver, Steam Brew, que básicamente, por lo que leo detrás, también parece que es el nombre de la Brewery, que la fábrica que está localizada, os decía, en Alemania, concretamente en la zona más oeste de Alemania, cerca de la frontera con Francia, en la ciudad de Mannheim. Perdonad mi pronunciación del alemán porque estoy seguro que no es demasiado buena, pero bueno, os lo podéis imaginar. Mannheim es una ciudad que está entre, si no me equivoco, Frankfurt y Stuttgart, algo así. Bien, pues de ahí viene esta fantástica, cerveza, que la verdad es que una de las cosas que más me ha gustado cuando la vi en la estantería, en el supermercado, para comprarla, fue el lema que nos ofrece aquí, que es, no sé si se verá, porque está en letras, sí, ahora se verían letras doradas sobre el color plateado, que es Let's Oil the Gears Life. Engrasemos las marchas de la vida. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Nos ofrece un 4.9% de volumen de alcohol, yo creo que no está nada mal, así suena. Y, bueno, viene en el típico envase centro-europeo, la típica medida, la medida pequeña centro-europea, que es este fantástico medio litro, 0.5. Y, bueno, pues vamos a ver el aspecto que tiene. Tratándose de una Session IPA, estas cervezas suelen ser bastante fuertes de sabor, amargas, y yo no soy un gran fan de ellas, pero, bueno, es cierto que yo no había probado, no sé si alguna vez he probado una Session IPA de Alemania, que es, bueno, la tradición de la cerveza en Alemania tira más por el tema de la Pilsner. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal está. La verdad es que es una incógnita, y, bueno, estaba aquí mirando a ver si hay algún tipo de leyenda donde diga algo más, pero la verdad es que no, no dice nada más que los ingredientes, dónde está localizada la fábrica... Así que, bueno, pues vamos a... La verdad es que la presencia no está nada mal, ¿eh? Es cierto que la espuma que hace es bastante correcta, pero se está desvaneciendo bastante rápidamente esta espuma, y que es algo que yo, como ya sabéis, siempre digo, no me gusta que la espuma se desvanezca demasiado rápido. Bastante opaca la cerveza, bastante turbia. Tiene un color que casi parece una cerveza de trigo, ¿verdad? Pero, bueno, también hay muchos Session IPAs que tienen este aspecto. Vamos a ver qué tal está. Pues está impresionante, yo no sé, no soy un gran fan de la Session IPAs, pero esto está fantástica, refrescante, entra fácil, perfecta, perfecta. O quizás sea por la puta sed que tengo, o porque soy un alcohólico, o vete a saber.